Oye, ¿qué va a faltar? Gracias. Siempre me interesaron las relaciones entre padres e hijos. Es algo que de alguna manera siento que todos mis trabajos tocan. Y en este caso empecé a investigar sobre un grupo de madres. Encontré en internet foros de madres que se nucleaban diciendo que sus hijos eran especiales. Y estaban preocupadas porque sentían que sus hijos eran demasiado sensibles. Y necesitaban de alguna manera como estar en contacto entre ellas. Y así llegué a la palabra niño índigo. Que es el nombre que se le dio a este grupo de niños con una sensibilidad especial en los noventas. Un poco en Europa y después tuvo resonancias en Argentina. Y bueno, luego llegué a la historia de Flavio Cabo Bianco y su familia. Que fue como el caso más conocido en Argentina a través de este libro, Vengo del Sol. Solar es una película para mí que comienza de una manera y termina siendo otra cosa totalmente diferente. Mi idea inicial era hacer un retrato de Flavio Cabo Bianco. Un niño que a los 10 años tuvo como un boom mediático en la Argentina. Porque publicó un libro llamado Vengo del Sol. En donde él comunicaba una serie de mensajes espirituales a otros. Como una especie de guía. Y mi idea era hacer... Me preguntaba al principio del proyecto, quizás de una forma ingenua. Qué había pasado con este niño 20 o 25 años después de esa fama. Qué había pasado con ese niño y cómo ese libro había repercutido en su familia. Pero bueno, mi acercamiento a la familia fue un poco ingenuo. Yo acababa de terminar la facultad y comencé a entrevistarlos, a conocerlos. Pensando que de alguna manera yo podía como un agente externo filmar situaciones, filmarlos a ellos. Y poco a poco Flavio me empezó a decir, no, pero lo que vos estás haciendo de alguna manera nos modifica. Tu presencia como director está modificando nuestras situaciones, la forma en la que nos relacionamos. Entonces sería justo que de alguna forma vos muestres el proceso que vos estás haciendo también. Y dar vuelta a la cámara. Y bueno, finalmente la película terminó siendo eso. Digamos, como una confrontación entre el director y el protagonista. Y este juego de roles en donde por momentos el protagonista se volvía director y el director se volvía protagonista. Hacer esta película me cambió muchísimo como persona y como director. Sobre todo porque la idea de, entender la idea de que hacer documentales es como tirarse a la pileta vacía y trabajar sobre los cambios, lo inesperado. Eso, como no saber bien qué es lo que va a pasar y tener que trabajar con un material que está vivo y que no responde siempre a lo que uno quiere y con biografías de personas que van cambiando de pareceres, de humores y de intenciones. Así que eso, entender un poco que documentales como tener que ser flexible y ir encontrándole la forma a la película para que avance y crezca. Gracias. 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 Gracias.